Vamos a apagar la luz, eh, completamente, a ver, para ver si se alcanza a ver, yo escucho ruidos acá atrás, si, yo te escucho ahí, vamos, vamos, amigos, soy Paco Santín del canal Escalofríos PS y estamos a punto de iniciar una grabación en una casa de campo, una aldea, para acá, para el rumbo de El Pedregal, está muy, muy tétrica, ya son altas horas de la noche y la verdad, eh, ya estamos sintiendo algo de fenómenos paranormales, algo de movimiento extranormal, esta investigación va a estar muy interesante, los invito a que se suscriban a mi canal Escalofríos PS y no se pierdan por nada de esta exploración urbana, por lo pronto estamos viendo unas luces muy extrañas, aquí derecho, está las vías del ferrocarril, no hay casas, hay un tren, exactamente se escucha el tren, pero estábamos viendo unas luces muy, muy extrañas, a lo lejos, a ver, aquí boca, aquí mucha, mire, a ver si con la luz, pero es que no hay nada, era, ese es el tren, es una troca, es una troca, ven amigos, pasé una troca de Cerromex, allá va a lo lejos, y la luz sigue, y la luz sigue, no sé si usted le alcanza a distinguir, ya está acá, acá, la última del pino, a ver, vamos a bajar esta luz un tantito, eh, si se cansa, a ver, ya se movió, ya se movió, ya, y la de acá ya no se, ya no se ha prendido, vean, eh, no ya se apagó, acá está todavía, sí, pero acá ya no, la que me dijo ahorita de este lado, la de allá, la de acá no, nomás está la de allá, y esta se movió, ay cabrón, bueno, suscríbanse amigos, Escalofríos Pes, yo soy Paco Santín, hasta pronto.